hola magic adictos y bienvenidos una vez más aquí a vuestro canal de magic hoy volvemos por fin aquí a youtube aunque en tweets he seguido haciendo streams no tan a menudo porque bueno cosas cosas y bueno el canal de youtube se ha visto afectado ahora hemos vuelto y volvemos con este mono white tokens a lo mejor de tres y que tenemos pues bueno un montón de llanuras por supuesto y tenemos cartas removals como de poner las armas ya sabéis esto es genial porque porque te exilia la criatura objetivo vale el oponente gana tres vidas pero eso es lo de menos mandar al diablo para destruir criatura encantamiento o place walker partición del alma que es muy buena carta es flexible porque exilia simplemente el permanente objetivo que no sea tierra que puede ser del oponente si es el oponente le costará dos más lanzar ese hechizo de nuevo o puede ser tuyo o sea te puedes coger algo que vaya a ser removido te lo subes a la mano por ejemplo una vez a no y sabes que después vuelves a jugar y vez a ya sabéis que te puede romper rápidas a robar cartas vale poner un tesoro un artefacto ficha de estos que te dan maná o poner dos tokens más vale por ejemplo vale entonces es una herramienta que tiene varias funciones en principio lo usaremos para el oponente cuando te vaya a atacar con algo tocho coge se lo subes a la mano le cuesta dos más se ha perdido el turno ya en atacarte vale caída solar para remover mesas pastel de zanahoria para poner un bichito para ver lo que te viene vale te permite adivinar uno y después puedes pagar dos más sacrificarlo ganas tres vidas por ese bichito adivinas una muy buena carta tenemos evangelista también te pone un bichito vale todo esto porque todo esto porque porque tenemos el talento cuidados ya sabéis que esta carta en mesa cada vez que generes un toque bien con el pastel bien con el evangelista bien con el puerto fontanal vas a robar una carta pero es que además llevamos inocencia imperecedera que esto es una criatura encantamiento con vínculo vital y que dice que siempre que una o más criaturas que encontrarles con fuerza de dos o menos entren o sea cualquier token también te va a valer robas una carta vale vamos a robar una carta con inocencia vamos a robar una carta con talento y vamos a poner un bichito sólo se dispara estabilidad una vez por turno y lo bueno es que cuando muera esta criatura vuelve al juego como un encantamiento que se queda ahí en mesa y sigue haciendo la habilidad de que te permite robar una carta cada vez que puedas algo con dos o menos fuerza vale o sea que genial genial tenemos también loran es una carta que tiene dos de fuerza o sea que inocencia te va a permitir robar una carta y tenemos a vez a que ya sabéis que esto pues se equilibra un poco la partida que más tenemos tenemos el arcángel para poner más fichas para permitirte robar cartas ya sabéis cómo va el talento vale esto está rotísimo hay que jugarlo siempre que juguemos monobite y en tierras pues a destacar pues ese puerto fontanal y esta ciudadela que nos va a ayudar a que la habilidad de puerto fontanal salga algo más barato en el sideboard que tenemos si os fijáis tenemos calle escuela ensoprecida porque tenemos una esplaza negro para el sideboard en el sideboard tenemos castigo del sped por el tema de que hay mucho agro en el meta también tenemos loran vale una loran adicional que te remueve artefactos o encantamientos tenemos la calla asesina vale es esplaza negros para calla tenemos descanse en paz por si nos juegan un deck de reanimación por ejemplo vale pues todo lo que va del cementerio se exilia también tenemos confinamiento temporal para apoyar el efecto contra de ex agros otra loran más por aquí y valquiria bendecidora que tiene respaldar uno vuela daña primero y vínculo vital vale pues este es el la baraja esta no la pasó un usuario en tweets oriel lo jugamos en directo y genial aparte me sentí muy cómodo es el típico de que me gusta jugar así que que menos que traerlo aquí gente nos vemos en próximos vídeos chao jugador oriel 82 a ver para que se ve algo es el micro ese micro señor oriel que ya nos ha pasado algún de vale es como el camello del canal uy vale ya que vamos vale me gusta de poner las armas me gusta bueno pues bajamos evangelista o sea si lo remueve después no lo puede jugar a ser que lo remueva ahora cuál sería la putada pues sí que es una putada pero bueno me tiene que pegar y tenemos dos bichos ahí no puedo vale pero podemos subir después o podemos estar evangelista simplemente poner más más criaturas de momento vamos a hacerlo así el arcángel más uno voy a hacer menos dos menos dos verdad ya prioriza esto a a remueval el coste uno vamos a exiliar algo es que habría que exiliar esto vamos a ver vamos a una posición un poco así vale esto lo podemos matar la inocencia me da igual prefiero que sea un encantamiento también podemos bajar después el arcángel bajar un token robar incluso podemos hacer esto por dos manás ay dios bueno podemos hacer así y aguantar un pelín más eso es eso es ahora ya es parar estos dos que baje algo tocho ahora para exiliar hostia aquí roba y pone un bichito ojo ojo cuidado ojo al dato no pégale al artefacto hombre este es deciso ahora ahora sí ahora lo ha hecho ahora ahora me gusta más pégale al artefacto bien igual pego primero con soldado ojo ojo la idea pego primero con soldado por si lo bloquea no creo que lo bloquee pero vamos a probar vamos a probar voy a atacar primero porque si ahora esto bajo beza genero dos bichos exacto genero dos bichos robamos cartas y a 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 емся Vale, me gusta Robamos Me gusta, me gusta, me gusta mucho Vale, aquí el problema está Se llama acuchillador A Clazot Entonces el castigo de él No me parece mal Pero es Solo contra acuchillador me parece un poco Un poco mal Creo que estamos bien O sea, Loran me sobra Esto está claro Loran sobra Loran sobra Bueno, está bien Me han dado al diablo también Pues sí, metemos un castigo También podríamos meter Kaya Que exidia cosas Lo que pasa es que es un costo muy alto Sí, sí, exacto Con de poner las armas Pero por si no lo tenemos Por tener una herramienta más Por tener una herramienta más Porque son Son turnos Muy tempranos Vamos a hacerlo así Muy tempranos Y necesitas Cosas de coste bajo Y sí que está claro que es Cuesta dos manás, ¿no? O tres manás Me parece Me vale Bueno, aquí Igual hace talento En vez de pastel Aquí No sé El arcángel no cuesta tanto No, no quiero más Más maná No quiero Aquí podríamos ya hacer El puerto O de momento no Madre mía Tío No, quiero Removal Ahora Vamos a ir poniendo Fichitas ¿Dónde están mis removals, tío? ¿Dónde están mis removals? ¿Qué es esto, tío? No, tío No, tío Porque con seis Podría devolver todo esto A ver, podría subirlo Y podría subirlo Y podría subirlo Ahora no lo puede bajar Para Para Pára 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 o qué bueno oa brutal ha visto como esa carta de la clave ha visto esa carta de la clave esta una que he puesto justísima sobrado sobradísimo sobradísimo para a ver aquí pongo ficha y después lo robamos o robo no bueno lo puedo hacer después es que el tío roba cartas es que tiene que hacer así y ¿Qué pasa? O sea, tiene un montón de cartas ahí ¿Qué es esto, tío? O sea, tiene un montón de cartas ahí ¿Qué tiene? ¿Removals o cómo va esto? Sí, sí, mira, mira, mira Déjate a llorar conmigo Déjate a llorar conmigo Déjate a llorar conmigo Beza Beza no me convence Beza no me convence Pero me lo voy a quedar Porque lo voy a robar ya Beza no me convence Beza, robamos carta Ganamos vida Y ponemos bichos Madre mía, madre mía Con el tema De las tierras Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Dicito Madre mía $%ц Sundado nit K S T Est Sí, tíos. Pero madre mía, tío. Qué partida. Qué partida. Tu pueblo ya, hombre. Váyase usted a su pueblo. Váyase usted a su pueblo. Fin, ¿qué actú? ¿Tú quién quiere? ¿Qué actú? ¿Xó? No, no, no. Villar. Váyase usted a su nombre. ¿Cl Nerd? Váy yes. C Jersey. ¿Sería por ahí. Toma ahí, tierras Toma tierras Venga, más tierras Más tierras Una tierra Vale Qué pesadito Aquí A ver, no me da para hacer Poner, o sea, voy a poner Una ficha de tesoro Así robo carta Vale Menos mal esto Menos mal esto Eso nos va a permitir Robar cartas ahora A ver Creo que hago esto Ok Ay, qué pesado, por favor ¿Cuántas cartas le quedan? 24 Y encima el que roba soy yo, ¿sabes? En teoría el que roba cartas soy yo, con mis cartas Supercartas de robar No tenemos Esto es... coste 3 Me vale Incluso Si hago así Son 3 Creo que gastar No me da No me da, de momento O sea, si pago 2 1 Así que me da, sí, sí, sí Venga, pues Vale Hay que... No sé El problema es que tiene un demonio El problema es que tiene un demonio Y me voy a comer 4, ¿no? Mira Voy a intentar Voy a intentar una última No es ni normal, ¿eh? Me da para hacer un intento más Por los jajas Por los jajas Vale Vale Ojalá hagas este maná Vale, tengo que hacer ya Ah, pero bueno Tiras un for O sea, pillas un for Y ya está Ay Por un maná, ¿eh? Por un maná Por un maná Son coste 3 No me vale el confinamiento temporal Igual Loran Sí que hay que meter Uno Es que solo tiene un encantamiento Entonces No A ver Hemos llegado a A turno de calla O sea Ojo, cuidado Ojo, cuidado Con eso Ojo, cuidado Ojo, cuidado O sea Mandar al diablo No es tan importante aquí Aquí es más importante Exiliar O sea O sea Metemos Loran Metemos Calla Que Con un par Yo creo que es suficiente Y vemos Este mazo De demonios Es fastidioso Si no puedes eliminar A Acuchillador De primeras Exiliándolo Mira Eso que decía Soriel El descanse en paz Está Está bien pensado Sí No se me ha ocurrido ¿Por qué? Porque sabemos Que vamos a ganar Ahora Bueno Tenemos que ir a solar En algún punto De la partida Puede ser decisivo Vale Ha hecho Mulligans Ya tengo uno Vale Ahora viene Evangelista Vale Pues sí que llegamos Acá ya Vale Eso lo vamos a exiliar 100% Vale Hacemos esto primero Antes de atacar Beza Ya tengo una Venga Me la quedo Va Ahora Atacamos con todo El siguiente En su turno Robamos otra vez No, no Sí que serviría Serviría Para el acuchillador Vale Otra vez Otra vez Otra vez O sea No Una tercera vez No Tururururu Turururu Bueno Podemos hacer así Oh Qué bueno Vale la pena Atacar aquí Supongo Que sí Por si acaso Tiene algo De removal Vamos con todo Y va a darle fuerza A los tokens Pero me ha parecido Más inteligente Que no robara Más cartas Vale Y buenas noches Tirihan Hay una carta De blanco Que se llama Desonada Que exilia Y la pongo En todos los mazos Blancos que tengo Descarto una carta Mira Voy a descartar Una super chunga Besa ¡Paparapam! Si, me la voy a quedar para Calla ya Vale necesitas crear tesoro para acá ya no ya está no 4 5 6 7 ya está voy a parar porque en algún momento voy a tener que tirar caída solar por lo que ponga ahí que me interesará exiliarlo por ejemplo ah vale ya te entiendo ya te entiendo ya te entiendo ahora sí porque me falta mana negro es verdad es verdad es verdad es verdad ah ya he tirado vale me tiene 6 7 vale con esto pego 3 venga va sí podría robar robar me quedan 3 manás para evangelista el juego me está diciendo algo no no tiene por qué ser zoom phone vale tenemos 3 murciélagos son 3 de daño que pasan perfecto para 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 perfecto perfecto le podías haber matado a ver le podría haber matado directo o indirectamente lo sé o sea podría haber cogido llamar a un grupo de sicarios localizar que localizaran con su ip y que lo mataran y otra era y no yo a su casa pero estando en directo me parece feo sabes y como qué en vez de atacar a liriana bueno vale sí en vez de atacar a liriana si le tiro a la cara era letal no lo no sé quizá sí quizá si vale vale pues mira esa obcecación a liriana pues gracias si ataque con 6 a liriana si eso es cierto le quedaban 6 si es verdad se quedan 6 es verdad tiene razón voy con él tiene razón pero sabe eso de que te obceca si ves algo y dices ah por eso pues eso me ha pasado pero ya hacéis bien de decírmelo porque así para la próxima intentaré tenerlo en cuenta mucha mucha tulipa un poco explícit no voy a tirar a ciudadela de momento no por qué no por eso esta canción cual es tío macho no la conocía de Ramsey vale podemos hacer beza no bueno sí daba igual beza vamos a dejarlo ahí habéis metido Ramsey como canción española de la noche pero qué pasa todo el mundo está jugando el acuchillador este a ver qué viene a ver qué viene seguramente seguramente es un coste demasiado bajo para que sea es que constantemente está en mesa o sea constantemente está en mesa bueno que le va a hacer aquí o aquí me da igual ah al pastel no pasa nada kalashnikov ojo las dos tisanas una aquí papá papá ahora no tienes tizanas amigo 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 ah no, que esto no tiene grito de guerra bueno, a ver un zoom force sería lo suyo pero, hostia esto no te interesa exiliarlo tío bueno, entiendo que te lo petas tú primero yo voy a poner un fin a esta miseria calas nico para ver que tiene otra vez volvemos a tener al acuchillador el acuchillador y mira todo lo que tiene va muy bien con castigo de él vale loran la podemos quitar incluso confinamiento temporal no lo veo mal pero bueno, no está ahí pero no hace falta descanse en paz es que descanse en paz por una carta tampoco y más teniendo cosas de exiliar o sea, para dex de de devolver de cementerio o sea, de cosas de devolver bichos gordos sí que no me lo planteo pero aquí ¿qué tiene? cuatro copias hemos puesto tres castigos de él tenemos cuatro de poner las armas tenemos caída solar yo creo que es suficiente es suficiente en este enfrentamiento otra cosa sería un deck de tirarse cosas al cementerio para devolverlas entonces ahí ya hablamos de otro tema hay que quitarse cosas todos mandan al diablo y una partición venga gente a mi opción es el tema que querés escuchar para ponerme un psicote por cierto mañana habrá stream ¿vale? pero el viernes el viernes eh sabe muy bien lo sabe muy bien señor Fulconen que fiesta el sábado el sábado el sábado de fiesta y lo sabe muy bien Fulconen así que habrá mañana el sábado no la semana que viene ya volvemos a a la normalidad buenas noches Fadrik ¿lo quiero meter aquí? podemos aguantar ¿qué tal es Itche? muy bien me lo pasé muy bien he comentado antes las películas que vi me gustaron mucho muchísimo vale entonces no puedo hacer no puedo hacer tirarlo todo vale hacemos castigo aquí a no ser que tenga otra escolta vamos a hacer talento después ya haremos besa después con besa puede ser que incluso pongamos ficha si él ahora baja una tierra vamos a ganar criaturas vida y un mojón como una casa bueno pues lo haremos con evangelista vale pues besa pues la calle solar aquí no la veo mal porque como tiene bichos que vuelan no lo veo mal yo iré del 27 al 30 por aventura del 27 al 30 vaya días más raros de octubre hablamos a ver yo creo que aquí va a ser caída solar no queremos perder más vida ah por hardware vale 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 pues bueno ya estará eso a reventar no sé cómo lo tendré esos días pero si quieres pégame un toque si te apetece pero no te prometo nada porque no sé cómo estar esos días va a ser domingo a miércoles los domingos seguramente no porque va a tener planes si no la mujer ya me los habrá buscado tengo 5000 monedas compraría sobres o los gastaría en un evento para recuperar gemas y sobres según como te veas tú pero si no lo dominas lo mejor es comprar directamente que está y y y es que va a haber hecho subirme subirme el de esto pero lo he pensado tarde pero bueno esto está el tema es 5.000 monedas 5.000 monedas que son 50 sobres yo me haría 50 sobres 50 sobres de la última colección aunque sea un poco pero te darán 5 sobres dorados que ahí te vienen raras y míticas de todas las colecciones 5.000 son 5 vale 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 es verdad es verdad es que estaba echando números digo debe ser 50 porque 5.000 pero claro después he pensado claro nosotros después a final de temporada o sea cuando empiezan a la colección nueva gastamos 90.000 para comprar 90 sobres entonces si son 5 sobres yo iría jugando con lo que tienes lechuguin hostia lechuguin al nombre tío lechuguin es es como un nombre cariñoso que le pones a tu pareja lechuguin ahí lechuguin está muy verde a ver este es un suicida chavales estamos jugando contra un suicida ya de por de por si se llama pansai y lo hago es ahorrar todo lo que puedo luego en la próxima expansión compro sobre exacto nosotros vamos a hacer lo mismo vamos a siempre o sea en el último vídeo guía de magic ya lo expliqué 90.000 invertidos a la última colección compras 90 sobres y te dan 9 sobres dorados que los abres y todo lo que sale ahí son cartas raras y míticas bueno pues free wind que se suele decir 50.000 50.000 60.000 se llega fácil sí sí llevará mono rojo en plan bansai pues no bansai quiere decir que abre partida y no juega y entonces se suicida es que es más listo que vosotros chavales sigue el lore de su nombre me gusta el compañero de esta temporada bueno 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 se nos rinden para mí que se acaba de dar cuenta que la ha cagado ¿por qué? ¿cómo que se ha dado cuenta? no lo que pasa que ha abierto partida y la ha liado y la ha liado nada pues nada chavales a lo de youtube que me estáis viendo que no me había muerto ¿vale? gente que bueno tenía otras cosas que hacer también he hecho menos streams no tenía tiempo para grabar para editar supongo que de la nueva colección este va a ser el primer vídeo que suba un poco raro pero está bien así ya con el meta asentado que también está bien ¿sabes? no no nunca fiáis de los decks día uno de lo que sea la primera semana no os lo hagáis porque vais a perder recursos todo el mundo prueba cosas prueba las cartas nuevas siempre pero casi nunca funciona o al menos no van a ser no van a ser decks depurados depende de lo que juegues si juegas todos los días si terminas todas las recompensas si las 15 ganas joder en un mes haces 40.000 joder Ricky mucho tiempo a ver Gax pregunta ¿también jugas en físico? pues en mi caso en mi caso no supe yo no sé en el vuestro pero no he sabido programar una inteligencia artificial que juegue por mí así que normalmente juego físicamente físicamente delante del PC vale así que sí juego en físico y digital es una cosa que igual se explota la cabeza para entenderlo pero Gax ahora respondiendo seriamente a tu pregunta actualmente no juego en físico vale es es un vicio bastante caro eso pero bueno hay gente en el chat que sí que juega en físico pero a mí a ver que no es por dinero no es por dinero pero hay una cosa que los mulligan que me impide bastante jugar y se es una cosa que no te explica el juego que necesitas y yo no tengo amigos 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 hostia exiliar esto es bastante bueno y que me haya salido lo grande primeras es la leche es la Mirk qué cabrón hostia Tire Jaén ahora la has dado durante muchísimo tiempo me dijeron que me parecía a Emilio Aragón tío qué cabrón qué cabrón qué desgraciado tío la has clavado ahí la has clavado ay dios si en Sitges que he ido con un colega y me decía oye cómo cómo hacía la música esa cuando seguía la línea blanca allí en Sitges y yo no como era era el el puente sobre el río cuay ahora salta el copyright de YouTube vale voy a hacer así para ver qué viene me vale me vale ay dios qué cabrón es que sois vale vamos con esto robamos vale otra vez está bien vale este ahora le va a poner de todo vale para atacar y pegar golpe después bajamos Loran o partición del alma no sé ahora vemos a ver esto lo vamos a hacer seguro a ver lo hacemos así nos copiamos una para robar una carta vale me anda al diablo me gusta en la siguiente robamos nos curamos ponemos un bichito o igual tenemos que hacer mandar al diablo aún no lo sabemos vale voy a tener que subirme partición o sea partición del alma a Loran para que no se la copie ya ya no se la puede copiar bueno se copiará centinela pero lo que quería era copiarse el Loran para petar el encantamiento vale vale pues esto es a ver vamos a hacer Loran primero y nos cargamos da igual porque nos carguemos la cría vale vale que cabrón no es que sois tube pero debe de 3 para A ver, son 3 y 2, 5. 3 y 2, 5, vale. Vale. ¿Ataco con esto? No, de momento no. Vale. Hostia, hacer esto le beneficia. Porque esto... Bueno, pero lo voy a tener que hacer. El tema es que ahora voy a robar cartas. A ver si las peta mejor. Robamos 2, a ver qué pasa. A ver. A ver. A ver. A ver. Vale. Vale. Pues hacemos así. Nos guardamos el pastel. Perfecto. Venga, va. Laurent entra. Confidente temporal también entra, ¿no? O sea... Pam, pam. It's like a moment. It's again. A ver, aquí... Quizá partición del arma no sea necesario. Mandar al diablo es malo. Es malo. Y esto no te puedo asegurar que puedas hacer objetivo. Entonces, vamos a quedarnos así. Me gusta mucho este mazo, Gabriel. O sea, me habéis puesto el puente sobre el río Kuai y no me habéis puesto nada de Emilio Aragón, tío. La canción opening de Médico de Familia no ha sonado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No ha sonado. ¿Por qué no? No ha sonado, ¿no? No, no... Cabe pensar que durante años lo estuve escuchando cada día. Entonces... Igual ha sonado y no me he enterado. No puede ser, tío. Me la voy a quedar. ¿Qué? ¿Qué me quito? ¿Qué me quito? Es increíble, tíos. Te huelen los pies. Que no sé para qué hablo. Te huelen los pies. 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 Cuidado con paloma Que me han dicho que es de goma Muy bien, muy bien Así me gusta Con cultura Si tiro el talento No, tiro Tiro esto ¿Qué tiene el compter ahí ahora? Mi colega ha tenido salida premium Yo sé que tiene salida premium Que me ha dado una tierra Después me ha dado seis Sí, sí, ha tenido una salida buena Me preocupa esto Pero vamos a hacer el bite Vamos a hacer inocencia Sí, 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 sí No, 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 no No, no, no Te huele los pies La pregunta es ¿Esto es coste 1 o coste 2? Esto cuenta como Otro coste Bueno, pues voy a tirar esto Que tiro el counter ya Vale, se queda ahí como encantamiento Me curo 2 Esto lo puede tirar en su turno y ganarnos Qué pena que no sea un encantamiento Sea un artefacto Tiene eso también Ah, no, no puede El problema es que tiene la tierra esa Ya está jodido Está Fucked Y más si no sale esto O sea, eso está muy bien Son 5 manás Vale, no vamos a enseñarles lo que tenemos La carta de la cabra Será otra que os hubiera el precio ¿Cuál era la de la cabra? Temazos esta noche La oveja La oveja ¿Qué hace la oveja? Para ponerme Contexto Que seguro que la tengo Y la he jugado Pero ahora La llevas jugando casi toda la noche Ah, vale Esta Esto Vale Ahora me he dado cuenta que Es oveja He visto que hay brilli Y brilli Hombre, esta es muy buena Esta es muy buena Es una oveja ¿Sabéis los adornos navideños? Esos que se ponen Un pingüino Yo que sé Cosas de estas de navidad con luces Son figuras De animales Pues eso ¿Qué me han dicho que es de goma? Pues se ha estancado ¿Hacemos así para curarnos? ¿Sabéis lo que vamos a hacer? ¿Sabéis lo que vamos a hacer aquí, no? A ver Si es beza Esto lo estampo Bueno Bien Bien vale nada, eso no le sirve para nada y nos lo pone al huevo ya qué temazo chaval, qué temazos me estáis poniendo esta noche y nada, para la gente de YouTube, hemos vuelto por todo lo alto nada, monowhite, tokens monowhite control monowhite, que es muy guay, blanco muy blanco, gente nos vemos en próximos vídeos, chao chau